¿Qué ocurrió en el sector de Punta Ají, en cercanías a la isla de Gorgona? Fue una embarcación de fibra de vidrio con dos personas a las cuales fue hurtado el motor de esa embarcación. Esa embarcación de fibra de vidrio no tenía ninguna matrícula, no tenía ninguna identificación que ayude a precisamente a investigar, a verificar la ocurrencia de los hechos. Ese personal fue rescatado por unidades de la Fuerza Naval del Pacífico que se encuentran operando por el sector y fue finalmente traída acá por una unidad de la Fuerza Naval del Armado Nacional aquí al sector de Buenaventura en el Muelle Turístico.